¡Ey! ¿Qué pasa chavalario? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2 Y bueno, ya es un nuevo episodio pero ya no estamos con la historia, ¿vale? Ahora vamos a empezar lo que viene a ser todo lo secundario de este juego, ¿vale? Me apetece subirlo, tengo muchas ganas de subirlo, me ha encantado subir la historia principal Y me está gustando mucho este juego y quiero seguir subiendo al canal, ¿vale? Así que nada, hoy vamos a comenzar con las grandes fallas temporales ¿Sabéis qué son 5? No sé si vamos a investigar las 5 Porque no sé si en la de Bua hay algo que hacer Creo que no, pero bueno Vamos a... voy a explicar un poco, ¿no? de qué trata esto Y vamos a hacer las misiones que hay, porque aquí hay misiones, lógicamente, las podemos repetir Y os las voy a intentar enseñar en rango Z, ¿vale? Voy a intentarlo, ¿vale? Voy a intentarlo Bueno, aquí en Capsule Corporation, ¿no? Corporación Cápsula Tenemos a Vegetta, tenemos a Bulma y tenemos a... bueno, tenemos a Trunks y a Goten por allí, pero no hacen nada Tenemos esta parte de aquí, ¿vale? En la que podemos hacer lo de los Cuckoo Bang ¿Para qué sirve esto? Pues... A ver, pongamos el ejemplo, ¿no? Si cogemos una... cualquier tipo de ropa y la fusionamos con otra cosa Nos va a dar un Cuckoo Bang Y ese Cuckoo Bang va a sustituir todos los cambios en habilidades que haya en nuestra ropa Es decir, que si llevásemos el Cuckoo Bang No tendría ningún cambio de la vestimenta que llevo ahora de la bola de dragón de 4 estrellas, ¿vale? Del traje este ¿Es útil? ¿Sí y no? Pues no lo sé Yo no... yo prefiero usar este traje, no usar ningún Cuckoo Bang y ya está Todo eso es lo que se puede hacer con Bulma Allí con Trunks y Goten, como he dicho, no se puede hacer nada Y después tenemos a Vegeta Y además, voy a hacerlo con Vegeta Voy a hacer este primero Porque cada falla temporal está diseñada, por así decirlo, para un tipo de personaje El mío es un Saiyan Y lo mejor es ponerme aquí con el compañero Vegeta ¿Verdad? No, no quería sentarme, quería... vale, ahí Lo mejor es ponerme con Vegeta al primero Y las demás fallas temporales quiero hacerlas Pero con otros personajes, ¿vale? Es decir, me voy a hacer un personaje de la raza de Freezer Pues todo el tema del ejército de Freezer y eso Pues lo haremos con ese personaje de la raza de Freezer, ¿no? Y así, pues, quiero hacerlo con las cinco fallas temporales Como he dicho antes, no sé si en la de Buu hay algo que hacer En todas hay misiones, pero... Menos en la de Buu, diría yo En la de Buu no he visto nada Pero ya veremos Pues nada Vegeta, ¿qué tal? Me voy a enfrentar a él Ya he terminado todas las misiones que hay con Vegeta, ¿vale? Aquí Y aquí las tenemos Podemos repetirlas aquí, ¿vale? Como veis, bueno, he sacado dos en rango Z Así que espero sacarlas ahora cuando os la enseñe Tenemos entrenado con Vegeta fácil, medio, avanzado Y el combate final contra Vegeta Que aquí ya es Super Saiyan, Dios, Super Saiyan Y ya esto es el cachondeo máximo Pero bueno Hoy... Yo creo que vamos a hacer lo que viene a ser los dos primeros combates, ¿vale? Y ya, pues, en el siguiente episodio Haríamos el tercero y el cuarto Así que nada, vamos a empezar Como personaje, con el Saiyan Creo que además le he puesto nuevas habilidades Creo que sí, ¿eh? Creo que sí Me suena Me suena haberle puesto una habilidad nueva Espero no estar colándome Creo que le puse Creo que le puse una habilidad nueva Bueno, da igual Entregar con Vegeta fácil, ¿vale? Vamos allá Simplemente tengo que Pues derrotar a Vegeta Como estáis viendo ahí Vamos a intentar hacerlo en rango Z, ¿vale? Para que lo veáis más o menos Cómo sacar esa puntuación máxima, ¿vale? ¿No me vas a atacar? Sí, sí, sí Si me ataca, si me ataca Bueno, ya veis que tengo vida verde No está nada mal Estoy ya cerca del nivel máximo Pero seguramente cuando añadan los DLC Los DLCs Meterán más niveles al juego Tengo el Big Bang Kaioken Tengo el Kame... Joder Kamehameha Kaioken por 20 Que no me salía Esa es la habilidad nueva, tío Sí que tenía una nueva Bueno, Vegeta está ahí a punto, ¿eh? Vegeta está a punto Y mirad esto también El Super Vegeta 2 El Super Vegeta Es algo diferente al Super Saiyan No sé si es mejor o peor Pero vaya Es diferente Y aquí estáis viendo Estoy en la transformación de Super Vegeta 2 Que me ha dado Vegeta Haciendo estas misiones Dime que consigo el Rango Z No consigo el Rango Z Es que hay que ser lamentable, tío No consigo el Rango Z Bueno, a ver Puedo conseguirlo, ¿vale? No es algo difícil Pero vaya que... Me habría gustado conseguirlo a la primera Bueno, sí que tenía el nuevo Tenía el Kamehameha Kaioken por 20 Y tenía ese Super Vegeta Vale, vamos a repetirla Sé que ya la tengo en Rango Z Pero os quiero enseñaros Truquillos para conseguir más puntuación, ¿no? Como el tema de hacer lanzamientos De usar habilidades Del remate transformado Del remate de habilidad definitiva O de ataque definitivo Todas esas cosas, ¿no? Bueno, vamos con el tercer intento Porque segundo Segundo ha sido muy fail, ¿vale? Muy fail Vale Vegetta, Vegetta Pilla así de inicio un poquito Vale Vale Vale, ahora Ahora sí Cogemos y lo lanzamos Tres lanzamientos Tres lanzamientos Nos dan un poco más de puntuación Oye, oye, oye Vegetta, Vegetta Vamos a calmarnos un poco Vale Eh, no me escribes eso No me escribes eso Vale, ahora Vale, iba Segundo lanzamiento Y un tercer lanzamiento Nos haría esa puntuación de más Como decía ¿Vale? Y ahí está Vale Otra cosa que podemos hacer Transformarnos Eh, vamos a hacerlo Super Vegetta Ahí está Nos transformamos Y también Eh, sería bueno Usar alguna habilidad Eh Vamos a cargar un poco el ki A ver si Vegetta nos deja en paz Vegetta, no me pegues mucho, tío También es bueno Mantener una salud alta Vegetta ahora mismo Me acaba de dar una buena Vale Vamos a hacer el Big Bang Un KMM por cierto A ver si Vegetta se acerca Y muere Vale Remate transformado Remate con ataque definitivo Eh También hemos hecho Los lanzamientos Yo creo que ahora sí Deberíamos conseguir Rango Z Ahí está Ahí está Rango Z Vale Bueno, la tercera No está mal No está mal La otra vez lo conseguí a la primera Pero bueno Ahora Ahora he tenido que Gastar tres intentos Bueno, pues ahí lo veis Rango Z En esta primera visión Es bastante sencillita ¿No? Vegetta no ataca mucho Y simplemente para Esta misión es simplemente Para que Vegetta nos acepte ¿No? Por así decirlo Para que vea que nosotros Tenemos potencial Y que realmente podemos Enfrentarnos a él Vale Eh Estoy pensando Nada Iba a quitar el Super Vegetta Y poner el Super Saiyan Pero bueno Da igual Vamos a ver Vamos con la segunda misión Esta segunda No la tengo en Z todavía Vamos a intentar conseguirla ¿Veis? Aquí tenemos la trama La primera Vegetta quiere entrenar Y te ha elegido Como saco de boxeo Demuéstrale que sabes Devolver los golpes Pues sí Parece que sabemos Y después En esta segunda Es lo que decía Vegetta te considera conveniente Y te pide que entrenes con él Demuéstrale De que eres capaz Ya veremos El tercero y el cuarto Más adelante Vamos allá Con esta segunda misión Que como veis La tengo en rango S únicamente Y vamos a ver Si ahora consigo sacar en Z Espero no tardar No tardar Muchos intentos ¿Vale? Espero conseguir la primera La segunda La tercera Como muchísimo Tío Vamos a ver Vegetta ya Transformado en Super Saiyan De hecho No sé si Super Saiyan O Super Saiyan 2 No lo sé Eh Vegetta Vegetta Me ha dado pal pelo Vegetta Deja Deja de esquivarme Todos los golpes Vegetta A ver Vegetta Compañero Que me estás dando una Vegetta 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 Madre mía No quería hacer eso Pero bueno Vale No quería hacer eso Quiero lanzarlo No lo puedo lanzar ¿Por qué no lo lanza, tío? Vale Recupero ya La resistencia Vale Vale Vamos a Vamos a hacerle un combo ¿O no? Vale 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 Ahí te has pasado de listo Te has pasado de listo Vegetta Te has pasado de listo A ver Vamos a Convertirnos en Super Vegetta 2 No, no No estaba viendo venir No estaba viendo venir Otra vez me quedo sin resistencia Tío Qué pesado es Vegetta Vegetta Qué pesado eres Eh Voy a pasar creo De los lanzamientos ¿Eh? Porque No puedo Porque no puedo Básicamente Tío 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 Es que Es que mira cuánta resistencia tiene No para de esquivarme todos los golpes Es increíble Venga Ya está, tío Pilla un poco Anda Pilla un poco Venga, venga, venga Venga, venga Así, así, así Vale Vamos a dejar que me transforme Adiós Pero bueno Pero qué chetada es esa Por favor Que no falla ni un golpe A ver Qué pasa Que es más rápido que yo también Vegetta Por favor Madre mía, chaval Qué chetado está, tío Qué chetado está Pero lo estáis viendo, eh Lo estáis viendo Cómo está el Big Bang Kamehameha por cien Ahí está Venga, listo Para tu casa Vegetta La que me ha dado, chaval La que me ha dado No sé yo si voy a conseguir Rango Z, eh No, no, no sé yo No sé yo Bueno, ahí está Venga Madre mía No me lo esperaba, eh No me lo esperaba Porque me ha dado Me ha dado un repaso interesante Pero ese remate De ataque definitivo Ese remate ahí Con el Big Bang Kamehameha por cien Ha sido muy grande Pues nada Hasta aquí Este... Este episodio Sí, van a ser Lógicamente episodios Más cortos que los de la historia Voy a intentar dividir Cada falla temporal En dos episodios Eh, vuelvo a repetir No sé qué va a pasar Con la de Boo No tengo ni idea Y... Bueno Ya... Ya veremos En fin Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cranks Adiós